Mesa, compañeras diputadas y compañeros diputados, en este punto en el que está discusión en lo particular el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la ley del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, estimo oportuno proponer a consideración de este pleno legislativo las modificaciones en lo particular que son las siguientes. La referida fracción 10 del artículo 2 y la fracción 2 del artículo 4 se institutilla la denominación Pro Quintana Roo por el concepto de promoción de Quintana Roo. La nueva ley que en su caso se expida debe estar dotada de la mayor certidumbre posible en el transitorio jurídico y administrativo entre el actual y el renovado Instituto de Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, por lo que tengo a bien proponerse agregue un artículo tercero transitorio con el texto siguiente. Tercero, el Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, que se crea mediante la presente ley, conservará todos los recursos humanos, materiales y financieros a cargo del actual Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, así como los derechos y obligaciones derivado de normas, actos e instrumentos jurídicos que corresponden a éste. La Secretaría de Financias y Planación y la Contraloría en el ámbito de sus atribuciones realizarán las acciones necesarias para el cumplimiento de los presupuestos previstos en el párrafo anterior. Asimismo, se propone llevar a cabo la modificación del artículo trece, fracción uno y dos, y dieciséis, uno, inciso B, en efecto a lo que se refiere. Fracción uno del artículo trece, conocer y aprobar el cumplimiento de los programas institucionales de desarrollo y el programa crediticio anual en coordinación con la CEPIPLAN. Fracción dos, aprobar los programas y los presupuestos del Instituto, así como las modificaciones en los términos de la legislación aplicable. Artículo dieciséis, fracción B, formular el programa institucional de desarrollo, los programas de acción y los programas financiero correspondientes, así como los programas y presupuestos del ingreso, segresos del Instituto y presentarlos para su aprobación o modificaciones a la Junta de Gobierno. Es cuanto, diputado presidente.